Colo Colo, aunque sin jugar, se coronó campeón del torneo de apertura, el cacique logró la anhelada Estrella 31 tras la derrota de la Universidad Católica ante Audax Italiano. El libro, datos salvos, relata 90 años de la historia del club a través de efemérides, anécdotas contadas por sus propios personajes y queremos conocer más detalles de esta publicación y para eso recibimos al periodista y escritor Axel Piquet. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo surge esta idea de reunir todo este anedotario de Colo Colo? Hay una cuenta en Twitter que es arroba datos alvos y yo siempre tuve la curiosidad por saber quién eran hasta que le escribí. Va a saber quién eran y resultó ser una pura persona que es Fabián Valenzuela, un ingeniero en informática, en un social bio-bio, oriundo de Cañete que trabaja acá en Santiago y él tiene esta cuenta con una gran base de datos sobre, como decías tú, anécdotas, fechas importantes, efemérides en general de Colo Colo. Y le propuse desde la editorial Cinco Haces que hiciéramos este libro y editáramos un poco su base de datos y él enganchó al tiro, hicimos muy buenas migas y el libro salió así de rápido, coincidiendo con los 90 años de Colo Colo. Ahora, 90 años no es poco por un equipo de fútbol en nuestro país y pareciera que se escribiera solo el libro con tantas historias que tiene Colo Colo, ¿no? Sí, pues imagínate, es una cantidad de historias, de chunfos, de derrotas, de episodios gloriosos, vergonzosos, también otros, que decimos incluir un poco todo ese tipo de acontecimiento en esta efeméride. Bueno, un club tan exitoso que, como decías tú en el encabezado de la nota, ya salió campeón de nuevo, así que habrá que actualizar rápido esta edición de datos albos con una nueva efeméride en el calendario colocolino. Ahora, hablando de exitosos, ¿cómo opinas de este campeonato, del último campeonato que vivimos? ¿Cree que es el más bajo rendimiento de Colo Colo en comparación a estos 90 años? No sé si es más bajo rendimiento, eso siempre, ahí entran las estadísticas, las matemáticas. Yo creo que sí fue un tramo final de campeonato poco lucido por el juego del equipo, poco lucido también por algunas actitudes de las expulsiones que persiguieron al plantel durante la última fecha, la salida de un ídolo del club como Humberto Chupete Suazo, en una condición bastante poco dudosa. Escuchaste a Eban Pabez decir que él todavía no entendía qué había pasado, si no lo entiende él, que es jugador titular del equipo, imagínate los demás, digamos. Y sin duda con un final triste y amargo, pese a la estrella, porque no se juega este partido suspendido por esta violencia ya cada vez más insoportable de algunos delincuentes, o muchos delincuentes que hay en el estadio. Ahora, respecto a este hecho que ocurrió el domingo, un hecho de que de fútbol no se habló nada, se habló solamente de los desmanes de esta situación en cancha donde salieron los barristas. El libro, ¿rescata algo o hay algo de hechos que hayan ocurrido en el pasado de similares características, o algún hecho negro para Colo Colo? Sin ir más lejos, el 8 de diciembre de 1932, o sea, un día como hoy, como se diría en las radios antiguas, un día como hoy, pero de 1932, Colo Colo juega un partido de desempate para definir al campeón del torneo frente al autaxi italiano. El cacique está ganando 2-1 cuando se derrumba una tribuna en el estadio italiano, y se produce una trifulca generalizada entre los espectadores. Fallecen 3 personas y quedan 130 heridas, y el título queda vacante. Una vieja historia, parece el fútbol chileno esto de no controlar bien lo que sucede. Sí, están, como bien decías tú, están todos los grandes chunfos de Colo Colo, pero también están algunos episodios tristes, como el que te acabo de leer. También, como no recuerdo la fecha exacta, pero cuando algunos delincuentes que se hacen pasar por Colo Colinos, apuñalaron, no sé si te acordás, a un muchacho de la Unión Española, lo golpearon y terminaron dándole la muerte. Nosotros pusimos eso dentro de la efemérides Colo Colinas, digamos. O sea, queremos un país con memoria, y también queremos un club con memoria, para lo bueno, pero también para lo malo, digamos. Y respecto a lo malo, ¿hay muchas cosas malas que se rescatan en el libro, o no? No, son pocas. Estos episodios, así como que te comento, de violencia, tampoco afortunadamente hay muchos más, digamos, relacionados directamente con un partido de fútbol, ¿no? Siempre hay pequeñas escaramuzas delictuales, pero no como para ponerlas en el libro, digamos. Obviamente son mucho más las fechas gloriosas del club. Y se va construyendo este libro en base a como una especie de calendario, ¿no? Sí, sí. Por mes y por año. Entonces, por ejemplo, el 22 de julio, no sé si te suena a esa fecha. Sí, el día de cumpleaños. De 1987, Iván Mambán Zamorano le anota su primer gol a Colo-Colo, en la victoria 2-0 de Cobresal sobre el cacique. Zamorano, que después terminó su trayectoria jugando en Colo-Colo, digamos. Está ordenado, si no, por año, por mes, o sea, perdón, por mes, por día y por año. ¿Y este libro cómo se construye para un fanático? ¿Es básicamente el libro que tiene que tener el fanático, el hincha a ser uno de Colo-Colo, o es alguien, por ejemplo, que no es tan fanático de Colo-Colo, pero quiere comprar el libro para tener conocimiento también de la historia que vivía el país en aquella época? Obviamente que uno espera que los dos públicos accedan a la obra, digamos. El Colo-Colino, sin duda, que si ya es Colo-Colino, puede leer el libro, va a quedar aún más Colo-Colino, porque hay una cantidad de información. El trabajo de Fabián Valenzuela, en su cuenta, como un ingeniero, en su cuenta de Twitter, es realmente monumental. Dentro del editorial, en todo caso, vienen también otros datos, digamos, con otros clubes, para que todos tengan acceso a un compendio de la historia del Club de Subamores. Ahora, Axel, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿Qué es lo próximo que hay? Estamos con este, pero ¿tiene que haber algo? Sí, sí, el editorial estamos trabajando. Bueno, ahora el jueves vamos a presentar la reedición del Partido de los Valientes, que fue mi primer libro, un libro de culto a esta altura, según algunos, digamos. Siempre preguntan por Twitter, no fue un gran venta, no fue un best-seller, ni mucho menos, digamos. Pero siempre han mantenido un interés. Es la crónica sobre el partido de la selección chilena en Moscú, el 26 de septiembre del 73. Imagínate, dos semanas después del golpe, todos estos muchachos de aquellos años, con Figueroa, Chamaco Valdés, Caceli, el Pollo Belli, en fin, todo esto, el Loco Pae, Juan Machuca, etc., jugando por Chile en Moscú, a dos semanas de haberse producido el golpe. Entonces, este se lanza ahora, vamos a estar en La Furia del Libro, que es la feria que hacemos la cooperativa de editores de La Furia, en el GAM, en Chaliberá, del 10 al 13 de diciembre. Vamos a estar ahí con estas novedades y con otras también de la editorial, ya con otros textos más políticos, que también estamos incluyendo en el catálogo. Ahora, ahí había un jugador, o estaba en esa época dando vuelta un jugador que, para Colo Colo, tal vez un personaje insigne, Carlos Caceli. Sí, Carlos Caceli, que es uno de los que más aparecen, dato algo. Ah, sí. Con Chamaco Valdés y Marcelo Pablo Bartichotto, yo creo que son los que tienen más menciones. Pero usted tiene el más grande de Colo Colo. De los que yo vi jugar, Chamaco. ¿Sí? Sí, no tengo ninguno. ¿Más que Carlos Caceli? Más que Carlos Caceli. ¿Por qué? Porque Chamaco, yo creo que representa mejor la chilenidad, por decirte algo así, con todas sus contradicciones. Caceli fue un gran profesional, un gran goleador, jugó en Europa. Chamaco, no. Chamaco, lo lajo Antonio Río. Tuvo, o sea, no entrenaba mucho. Como dice Orlando Aravena, en alguno de los libros que me ha tocado escribir, cuando yo le preguntaba sobre estas críticas a Chamaco, su poco profesionalismo, etc., y me decía, bueno, si no lo querís payerno, me decía. Mientras haga jugar el equipo de metagoles, está bien. O estaba bien en esos años. Yo creo que Chamaco, en su historia, en su biografía, en Colo Colino desde chico, castigado por el club, echado del club un par de temporadas, jugar a Antofagastra, un español, ha vuelto a llamar por el zorro álamo. Yo creo que Chamaco representa muy bien, con sus luces y con sus sombras, lo que es Colo Colo, lo que es Chile, digamos. Por eso es que yo le tuve un cariño enorme y compartimos afortunadamente algún grado de amistad que a mí me hace tener por él una admiración como el más grande de los que yo vi jugar por Colo Colo. ¿Ha cambiado la mística Colo Colo de esos años con el Colo Colo actual? Yo creo que sí, pero ha cambiado el país, por eso también. Yo me acuerdo de una frase del Coca Mendoza, por ahí, por los primeros años de este siglo, enfrentando a él jugando por Wanders, enfrentando a Colo Colo en el Estadio Monumental, que él se encara con algunos nuevos jugadores de Colo Colo, que por esos años más preocupados del peinado que de jugar bien a la pelota, y él les dice, esa estrella que tiene en el pecho la gané yo, así que más respeto. Yo creo que eso, han pasado algunos años ya de esa anécdota, pero sin duda que ha cambiado el país, ha cambiado el país, digamos. Que colocó ahora que el fútbol sea un negocio con concesionarias privadas, que transmiten los partidos por un canal privado, que estar suscrito para verlo, o sea, es una serie de elementos que han ido cambiando un poco la esencia del fútbol. ¿Y en ese sentido se ha cambiado este sentido familiar del fútbol? ¿Esta cautividad que tiene este canal? Mira, yo dejé ir al estadio, entre otras cosas, porque con mi hijo ya era un problema ir. Uno va solo, ahora que los niños están más grandes vamos de nuevo, pero llega un momento en que ir con niños, imagínate, no sé cuánta gente que fue a ver el partido final entre Colo Colo y Wanders van a tener ganas de ir de nuevo al estadio después de lo que pasó, digamos. Lo que uno queda lamentablemente con la idea es que parece que a alguien le conviene que pasen estas cosas y por algo no se toman las medidas. Alejar al público del estadio, terminar jugando una definición sin público. Una final de Copa Chile entre Colo Colo y la U un día miércoles en La Serena. Antes han sido, no sé, 80.000 personas en el estadio nacional, ¿no? Y sin grandes desmanes como lo hay ahora. Yo creo que ahí lamentablemente se ha perdido mucho de eso. Y este libro, Dato Alvos, rescata mucho la historia a lo largo, como decías tú, de 90 años que tiene el club. Una cantidad de efemérides, son como 500 efemérides las que están ahí reflejando la historia del club. Muy bien, Axel. Muchísimas gracias. Gracias, Sebastián.